Hola persona, bienvenidos a un nuevo vlog de vida cotidiana. Esta vez despertamos en la recámara de mi hermana menor. En este vlog les estaré mostrando cómo es la vida en casa de mi madre. En esta mañana me estoy despertando temprano porque me van a llevar a hacer unos análisis. Además, creo que pasado mañana es mi cumpleaños. Mi mamá y mi hermana están un poco preocupadas porque dicen que luzco algo insalubre. Ya que regresé a casa con una piel muy pálida y más delgada de lo usual. Aparte de sentir mucho cansancio físico, por lo que mi mamá decidió llevarme a hacer análisis de sangre. Las mañanas en familia son totalmente diferentes que las que tengo en soledad en mi departamento. Estas siempre vienen con café y galletas, las cuales se acompañan con una leve plática de lo que haremos en el día. Lo primero que tenemos que hacer hoy es llevar a galleta a castrar. Ella no lo sabe. La trajimos a este centro de control animal para que la castraran. Sin embargo, nos estábamos arrepintiendo de nuestra decisión al ver cómo estaban todos los animales llorando, gritando, pataleando. Aunque, siéndole sincera, fue la mejor decisión que pudimos tomar. Galleta está actualmente súper bien. Ni siquiera se le nota su cicatriz. También me dio mucha tristeza ver a tantos cachorros en esta situación. Si tienes estabilidad económica, emocional y tienes mucho tiempo libre, la verdad sí les recomiendo adoptar un perrito. Sí, bueno, yo sé que galleta se ve un poquito triste en este momento, pero en unos mesesitos nos lo va a agradecer. Había cachorros de todas las formas, colores y edades, por si te animas a adoptar aquí en Caborca. Seguido de esto, llegamos con nuestro químico de confianza familiar. Bueno, para este punto todos sabemos qué es lo que tengo, así que les daré un spoiler y es salmonella. Resultó ser que tengo salmonella. Hasta la fecha que les estoy grabando este video todavía la tengo y es dos semanas después de haberme hecho los análisis. Y este fue mi desayuné. Después nos pusimos a trabajar arduamente dando clases. Galleta suele ser mi asistente personal en estos casos, pero como pueden ver no se encuentra en condiciones, pues ya regresó de su cirugía. Después fuimos a comprar algunas cosas al centro. Yo sé que debes estar pensando que no tienes salmonella. Chica, en ese momento yo no sabía que tenía salmonella. Sí me sentía mal, pero no me estaba cuidando de nada porque yo pensaba que era mi mentecita mentencial. Me daba mucho miedo que simplemente estuviese deprimida, pero en realidad era que tenía salmonella. A la galleta no le pareció para nada utilizar el cono de la vergüencha. Y como yo soy la tía alcahueta, decidí hacerle un body perruno. El punto de esto era que ella no se lambiera su herida directamente, ya que de plano no quiere usar el cono de la vergüencha. Se los juro que no miré ni un tutorial ni ninguna imagen de referencia. Todo salió de mi mente. Yo creo que en mi vida pasada fui costurera. Che, che. Miren estas costuras perronas. Che, che. Uy, bueno, no, sí, ahora estoy acostumbrada. Ah, güey, un perro. Cuatro patitas, una galleta. Vamos a ver si te queda. Tengo que aceptar que no es de mis mejores trabajos, pero es funcional. ¿Qué es mi mejor trabajo? ¿Debo permitirlo? Pero, ¿cumple su función? Porque son los años. Obviamente a la galleta no le pareció que le hubiese puesto estos trapos sucios en su cuerpo caribeño. Pero mira, galleta, en este momento yo lo sé que me estás agradeciendo todo el bien que he hecho por ti en el pasado. Al día siguiente le ayudé al esposo de mi mamá a limpiar el patio de la casa. Y bueno, ya estamos en nuestro tercer y último día de vlog. Es hora de hacer un palicito de limpieza. ¡Estiramientos de limpieza! Aquí está puti puti. Aquí está puti puti. Ahora quiere resolver ya, lo suponía. Comenzamos aspirando la casa en la cual hay tres recámaras, un pasillo, una sala, una cocina, un comedor, dos baños. Este espacio es solo para mostrar todas las cositas bonitas que tiene galleta en su cajón. Mi hermana se los juro que siempre duerme bien, pero bien raro. Entonces yo tengo que quitar todo lo que está encima de la cama para poder tenderla bien, aunque aparentemente se vea bien. ¿Saben a lo que me refiero? Pero no importa, ella es la niña más bonita de la vida, aunque deje las sabanas descendidas. Siempre será mi dino bebé. Y bueno, seguimos utilizando la aspiradora, la cual creo que no vamos a soltar dentro de un buen tiempo. Procedemos a limpiar este mueble de computadora, el cual ya rugía porque yo lo sacudiera. Lo acabo de sacudir hace como un mes, jeje, pero es que me fui revolví, ¿ok? Me fui revolví y ya lo andamos limpiando. Este está en la recámara que supuestamente es mía, entonces es mi deber mantenerlo limpio. Ay, pero qué diferente se ve uno cuando se baña, ¿verdad? Qué diferente, qué bendición. Ahora solo falta acomodar las mil y un cosas que tenía yo arriba de este. Le damos su aspiradita a este cuarto. Le damos otra manita de gato al baño. Y le damos su manita de gato a lo que haga falta en la casa. Y le damos su manita de gato a lo que haga falta en la casa. Mi hermana y yo solemos sentarnos en las tardes a cafecear con galletas y contarnos los chismes del día. Todos los días sin falta limpio estos sillones y quiero que vean cómo deja esta cosita todos los días. Siento sincera, siempre que vengo a casa de mi madre es como tomarme unas vacaciones, ya que no puedo trabajar correctamente gracias al mal estado del internet que hay aquí. Por lo que se podría decir que suelo trabajar, pero en un mínimo de horas sin sobreexplotarme como lo hago normalmente. Y bueno persona, esto sería todo por el vlog de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios, regálame un like y suscríbete. ¡Hasta luego persona!